Y hola que tal amantes del plástico caro, espero que estén bastante, bastante bien El día de hoy como pueden ver les traemos, bueno más bien les traigo esta video review Que en esta ocasión es de Taxmaster, el Taxmaster del MCU Entonces pues esta es su versión cinematográfica Pero antes de empezar con el review, que les parece si conocemos un poquito más a detalle Quien es Taxmaster Taxmaster cuyo nombre de nacimientos Anthony Masters apareció por primera vez en The Avengers 195 en el año de 1980 Creado por el escritor David Michelini y el artista Jorge Pérez Normalmente un supervillano pero a veces un antirre y un agente durmiente Siendo parte de S.H.I.E.L.D. en una misión se encontró con un científico moribundo El cual inyectó una versión experimental del suero del super soldado Formó parte de los Secret Avengers Entre muchas de sus habilidades Taxmaster se caracteriza por poseer una memoria fotográfica La cual le permite replicar los movimientos físicos de sus oponentes Tales como el Capitán América, Ojo de Halcón, Spider-Man, Black Panther, entre muchos otros más Incluso ha llegado a tener una versión del escudo del Capitán América El arco y flecha de Ojo de Halcón, la espada de Black Knight y el bastón de Third Table Hoy en día estamos esperando su aparición en Live Action como el villano principal de la película The Black Widow Y bueno después de esa breve información ahora sí vamos con el review de la figura La verdad vaya su personalidad en esta nueva película de Black Widow Que aún no se estrena ni en plataformas ni en cines Pero estamos próximos a saber más o menos qué va a ser de esta película Si va a ser estrenada en la plataforma de Disney Plus o en los cines En este caso pues esta es su versión cinematográfica como ya dije Una versión bastante, bastante bien La verdad la figura a mí me gusta bastante Tiene un muy buen detalle y la verdad cuenta con muchos, muchos accesorios Ahora si lo vemos de la parte de su rostro Podemos ver que Taxmaster de hecho ahí se alcanza a ver un poquito más o menos De hecho voy a usar su flechita que está bastante, bastante útil para estos casos Como pueden ver en esta parte de aquí está marcada, pues vaya Como si fueran unos dientes de calavera De hecho en esta parte de los costados se alcanza a ver todavía un pequeño detalle moldeado De este acabado en el rostro Podemos ver que usa como un tipo de lentes oscuros Lo cual al ver este tipo de rostro o el rostro de Taxmaster Me recuerda mucho a un casco de motociclista Que la verdad se ve bien Digo la apariencia, muchas personas al principio se quejaron Pero yo debo decir que es una apariencia bastante acertada Digo no vemos la película pero supongo que va a ser un excelente villano Podemos ver que tiene una capucha con una pequeña franja naranja aquí En el inicio y si lo vemos de perfil Tiene todo este como detalle moldeado con tipo textura Se alcanza a apreciar de esta parte de aquí Y con pintura blanca y una franja azul De la parte de atrás pues no viene con detalle de pintura Simplemente es el detalle moldeado y listo Y bueno ya en la parte del torso Amigos como pueden ver Porta un traje bastante futurista Está bastante, no sé, se ve como una tipo armadura Ya que tiene todo este detalle como metálico Digo la verdad ahorita no podemos realmente saber Qué tipo de traje es este Pero la verdad está bastante, bastante bien Tiene aquí como unos pequeños daños de batalla Se alcanzan a ver ahí unos arañazos Lo cual es un detalle bastante bueno Estas figuras también son figuras Es una figura que Hasbro la verdad lo hizo bastante, bastante bien Como pueden ver tiene detalle pintado en color pues plata En su cinturón con detalles platas y azules Y algunos detalles en naranja en la parte de lo que viene siendo el abdomen El pecho y en los brazos en los costados Por la parte lateral vemos prácticamente casi lo mismo Vemos aquí el detalle en naranja El detalle aquí en plata Y posteriormente en sus brazos vemos exactamente la misma pintura Y por el otro lado es exactamente lo mismo Por la parte de atrás parece que lleva como un tipo chalequito En no sé si sea antibalas Pero como pueden ver aquí tiene como una división Que es parte de la articulación también Pero hace como la forma de un chaleco Con esta cosa aquí que la verdad pues no sabemos que sea Y que porta Creo que en el trailer Si no mal recuerdo Taxmaster usa como una bufanda Y de hecho aquí la tenemos Moldeada también Se ve bastante, bastante bien Una de las cosas es de que A este Taxmaster pues no se le puede retirar El gorrito como lo Lo que pasaba con Ronin En su versión de Infinity War Entonces este no se le puede quitar el gorrito Es el único, no detalle Pero pues cosa que no se puede quitar como otra figura Y pues básicamente el detalle del pecho Y en la parte de atrás es prácticamente el que tenemos Y ya en la parte de los pies Pues básicamente tenemos un detalle también moldeado bastante bueno Aquí no se alcanza a apreciar muy bien De hecho vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver En esa parte de ahí De la pierna Tiene como un detalle moldeado Como si fuera piel De hecho así se alcanza a ver Este, un poquito Pero vean En esa parte de aquí Donde está marcando Donde estoy marcando con la flecha Tiene un detalle esculpido Como si fuera un traje de piel Podemos ver que Tiene el mismo detalle de pintura En este juego de colores Que es azul Plata Y naranja En lo que vienen siendo Las rodilleras de Taxmaster Y también unos juegos En pues plata Pequeños detalles Como lo vemos Aquí Y prácticamente eso es todo Por la parte de atrás No viene Ya se cayó el Taxmaster No viene ningún detalle Pintado La verdad Te carece de detalle de pintura Entonces No es un detalle Muy bueno El que tenga por la parte de atrás En la parte de su cinturón Vemos que tiene Este Como Pues no Realmente no se puede Portar ninguna Arma En esta parte de aquí Pero tiene De los dos lados Dos iguales Pero Pues solamente Es mero detalle Moldeado La figura de Taxmaster Pues la verdad Cuenta con varios accesorios La verdad Bastante interesantes Que nos dejan Y como el trailer Nos mostró Nos dejan ver Como ciertas Aptitudes Este Que el personaje Tiene Y en este caso Nos deja ver Por ejemplo Estos dos accesorios Que son Como si fueran Unas tipo Garras Nos puede dar Ilusión A que ya Peleó con Black Panther Entonces Estos dos Cambios de manos Pues tienen así Con garritas Digo No sabemos Aún Con exactitud Que onda Con este personaje O sea Ya lo conocemos Por la parte De los cómics Pero en el MCU Pues aún no Tiene el escudo Que muchos Están haciendo La Pues la referencia A que ya tuvo Un enfrentamiento Con el Capitán América Tiene su arco Y su flecha Haciendo También referencia Que ya tuvo Un encuentro Con Hawkeye Y este Pues esta espada Que es muy Este clásica Del personaje Y pues un cambio De puños Cerrados Y en En ocasión Pues como Yo lo tengo Ahorita La figura Es el cambio Para poder sostener El arco Que esto es para Tomarlo con la mano Y esta sería La mano Para que pueda Sostener La flecha En teoría Tenemos Tres cambios De manos Diferentes Que hacen Un muy buen Complemento El escudo Por su parte Lo puede tomar Con este pin Aquí Aquí vemos El pin Que tiene El arco Lo puede tomar Con ese pin O en su defecto Se puede Enganchar En la figura Con esta parte De aquí La verdad Son Muy muy buenos Accesorios Y ahora Perdónenme si Pasamos al Enfoque Automático Para poder ver Todas sus articulaciones Y como Se le ponen Los accesorios Esta figura Tiene una articulación Bastante Bastante Extraña En esta parte De aquí Porque vean O sea Se puede flexionar De esta manera De hecho Incluso Parece Como si Se le rompiera El El codo Vean Tiene una flexión Bastante extraña En esta parte De aquí Que hace como Acordeón Y nosotros Podemos regresar Pero pues me imagino Que es para Tener más Rango de poses En la figura Les digo La verdad Se me hizo Bastante extraño Pero No recuerdo Si ya exista Una figura Con este mismo Esta misma articulación Pero buena articulación Pues ya saben Casi todos los Marvel Legends 360 grados Hasta aquí Llega Esta parte De articulación Ya vieron Toda la articulación Que nos permite Esta flexión Una muy buena Articulación aquí 360 grados Si pero Lo impide La capucha Que tiene Pues En la cabeza Tiene esta Articulación Articulación 360 grados En esta parte De aquí Tiene muy buena Articulación En todo lo que Ineciendo El torso Tiene articulación Aquí Tiene también Articulación Aquí Aunque no lo Parezca Si la tiene Tiene articulación También en la Dorilla En la rodilla En la rodilla Doble Doble Tiene También El clásico Pivote Y punta Y talón Un talón Bastante bueno Una punta No tanto La verdad Ahí si carece Un poquito En la punta Ahora bien De accesorios Como les digo Esta mano Se ve Bastante extraño Como queda A veces La articulación Pero bueno Para ponerle El arco Pues básicamente Solamente es cuestión De ponerlo En esta mano Y la flecha Va en La otra mano Que nosotros Si está un poquito Más difícil De ponerle La flecha Porque la verdad La mano No está Tan bien Acondicionada Para sostener La flecha Pero Después de un ratito De estarte peleando Con la figura De que se puede Se puede Y de hecho Vean Prácticamente Lo puede agarrar Así Pero es una tarea Titánica Este Ponerlo En pose Con el arco Así en una pose Pues como de película ¿No? Acá bien Mamastrosa Y que De hecho Creo que La flexión Que tiene Esta flexión Así Ayuda bastante A que el brazo Quede de esta manera Y podamos poner La flecha Pero les digo La verdad La tarea Es titánica Si se puede Solamente Es con poquita paciencia La verdad Pero pues como No queremos alargar Este review Si se puede Si se puede Ahora bien Por la parte Del escudo Como les digo Pues realmente Lo puede Agarrar con el pin Que tiene aquí O en su defecto Puedes ponérselo De esta manera Vean Se ve bastante Bastante bien Tiene un aspecto Muy bueno Como les digo Y tiene un azul Bastante bueno Que brilla Muy bonito Tiene pues Su espada Que en este caso La podemos poner En esta mano Y Pues Ahí tenemos La espada De Taxmaster Bastante bien De hecho También tiene Buen detalle La espada Digo No tiene Así que tú digas Uy El mejor detalle Del mundo Pero Tiene buen detalle Y por último Que son Pues El guiño Más interesante Pues son Las garras Al estilo Black Panther Están Bastante Bastante bien La verdad Se ve Se ve muy bien Con estas garritas Que de hecho Hasta en el trailer Se ve Que de repente Saca unas garras Ahí Y que todos dijeron Ah wey Es que se peleó Con el Black Panther Pues efectivamente Parece ser que sí Ahí lo tienen Ahí lo tienen Con sus garritas La verdad Bastante Bastante bien Tienen muy buena Articulación Las manos También Para Hacer Poses Más que buenas Diría yo Pero ahí lo tienen Con todos sus accesorios Ahora bien Amigos míos Como comparativo De tamaño Como pueden ver Pues no es la Black Widow De la película Que de hecho Vamos a ver Si conseguimos Esa Black Widow Porque quedaría bien Este A un ladito De este Taxmaster Pero pues Esta es la Black Widow Y me imagino Que son del mismo tamaño Entonces básicamente Esa es la escala Que tienen Estos dos personajes Ya también Medio sabemos Por qué Natasha Tiene ese chalequito Verde en Infinity War Pero pues Hasta no ver la película No vamos a saber Qué show Taxmaster Es un Personaje Pues Altito Y pues aquí Lo podemos comparar Prácticamente Con Deadpool Que es una de las figuras Más recientes De Marvel Que prácticamente Son casi Del mismo tamaño Nada más que Taxmaster Se ve un poquito Más alto Por la capucha Que tiene Le da un poquito Más altura Pero en teoría Son figuras De la misma escala Taxmaster Es un tamaño Promedio En un molde masculino Y ya Por último Amigos míos La verdad Este Taxmaster Y como pueden ver Entonces también Se le puede poner Su arquito Así atravesado Solamente que Esto se dobla Un poco Lo que viene siendo Donde Prácticamente Pone la flecha Y hace el estiramiento Bueno El arco Como el cordón Del arco Básicamente O la cuerda Como se le llame Pero bueno La verdad Taxmaster Es una excelente figura Lamentablemente Esta wave De Black Widow No tuvo ese empuje Que necesitaba Con la película Como lo han sido Otras waves De otras películas Y prácticamente De todas las películas Del MCU Y de las figuras Que han salido De la Dependiendo Cada película Esta wave No fue Tan solicitada Debido a que No tuvo tanta Popularidad Porque Muchas personas Pues obviamente Nadie ha visto La película Pero Una vez Se estrene la película Siento yo Que va a tomar Bastante Popularidad Nuevamente Y muchas personas Van a buscar Otra vez Esta wave ¿Por qué? Porque la verdad Las figuras Son muy buenas Pero lamentablemente Muchas personas No se animan A comprar figuras Hasta no ver La película Que pues puede ser Un buen caso Pero en caso De buenos moldes Como por ejemplo Este Y que si tú Tienes una colección De villanos De villanos Del MCU Obviamente Pues este Taxmaster Va a ser Obligado En tu colección Ya que es un molde Totalmente nuevo Con colores Totalmente nuevos También Y que La verdad Le hace Muy Muy buen Este Pues vaya Parecido El de la película Solamente que El De la película Lo vimos Una vez En una escena Pues quitándose Básicamente La capucha Y se le veía Pues que si Que prácticamente Trae un casco Que no sabemos De que tecnología Es Pero bueno Es el detalle La verdad Es un personaje Bastante bueno También la Black Widow Que tiene su basecita Con explosiones Y que es de color blanca La verdad Yo le temo mucho Porque es de color blanco Y ustedes saben Que el blanco Se hace amarillento Lo había repetido Mil veces Pero es una muy buena figura Y que incluso Muchas jugueterías La están rematando A precios Muy Pues vaya Bastante bajo La he visto Hasta en 200 pesos Pero créanme Que cuando salga La película Muchas personas Van a encariñar Ahora con esta Black Widow Y con su apariencia En blanquito Pero bueno Ahora bien Pues de cuerpo entero Aproximadamente Taxmaster Se ve Así Es como les digo Una muy buena figura Un molde Tamaño promedio Pero que Se ve bastante Bastante Bien Entonces pues bueno Si ustedes quieren Conseguir esta figura Ahorita Pues aprovechen Que no están tan caras En reventa tampoco De repente También las Han llegado A rematar En En otros lugares Y sería una Muy buena opción Para que ustedes Adquieran su Taxmaster Y bueno amigos Míos Eso ha sido todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Y sobre todo Informado Y la verdad Pues bastante Feliz de traerles Esta review Pensé que me iba a tardar Un poquito más Digo las figuras Ya salieron Pero pues yo creo Que también era De ese tipo De público Que no se Animaba a comprar Las figuras Hasta no ver la película Pero la verdad Si me puse a pensar Y si Dije Cuando salga la película Se van a agotar Entonces pues ahí lo tienen Si ustedes aún tienen dudas La verdad Anímense No se van a arrepentir Es una muy buena figura Tiene muy buen detalle Y tiene Muy buen Este Detalle esculpido Y detalle en pintura Digo No hubiera estado De más Que la capucha Se le pudiera quitar O que tuviera un cambio De rostro Este Como Gwen Stacy Que tiene aquí Este Se le puede poner Atrás la La capuchita Y que se vea El puro casco Pero pues ya sería Mucho que pedir No creo que Hasbro Saque otra versión De Taxmaster De versión cinematográfica Pero pues ahí lo tienen Amigos míos Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que se hayan Entretenido Y sobre todo divertido Me apoyan bastante Activando el botoncito La campanita De notificaciones Porque A veces El tío Youtube No les avisa Cuando subo video Así que Actívenla Y suscríbanse No les cuesta nada Pues es gratis Prácticamente Nos estamos viendo La próxima Adiós No les cuesta nada